¡Suscríbete al canal! Bueno, algunas de estas cositas fueron compradas por internet Pero ahorita les voy a estar diciendo en mi Instagram Compartí una foto, de hecho sígueme donde compré En mi página de Instagram, ahí compartí etiqueta de la persona Pero bueno, sin más ni más, empecemos Lo primero que compré fue esto, que es un case de Bluebird 1989 Y es un case de Polly Pocket Está súper padre, este se lo encontré en una tienda de segunda Y este, abriéndolo, es así No trae figuritas desgraciadamente, pero aún así lo compré Porque como vieron está padrísimo Trae este, diferentes así como que diferentes oficinas Trae acá como una calle Tengo entendido que este es el Polly Pocket de la calle de dinero Algo así le llamaron Porque es así como tipo de negocios Y de este lado, si lo abres Viene un case, o este es como para poner lápices y cositas así Este está padrísimo porque es como un tipo lapicero Entonces bueno, yo por eso lo compré a pesar de que no traía figurita Porque pues, aparte que es Polly Pocket y es difícil de encontrar Pues está grandísimo y está muy padre Y bueno, trae banquitas aquí, así se pone que trae originalmente un carrito Pero pueden manejarlo ahí Y pues les digo, es un pencil case Entonces está muy, muy, muy padre Y bueno, el segundo que encontré fue este Y este fue en otra ocasión, en otra tienda Y este, si recordarán, no sé mucho Había encontrado uno parecido Pero al otro le faltaba esto que dice Polly Pocket aquí Se le había caído este pedacito Y bueno, este sí Este es el del mar Está como en forma de un libro Y abre de acá Y bueno, este abre así Ahí se cae una figurita Este venía con esta figurita No venía con la... Se supone que se debería venir con una sirena, me parece Pero bueno, le falta la sirena Pero una sí venía con esta figurita Lo cual el otro que había encontrado yo no la traía Y pues trae así como que diferentes cositas que le puedes levantar Acá Entonces está muy padre Y este, por ejemplo, tiene diferentes movimientos Este, por ejemplo, puedes ponerlo aquí Y luego, vean, le das vuelta, se mueve Aquí también se puede poner Y le das vuelta así como si fuera un... Vean, así O sea, trae diferentes lugares donde puedes ponerte un muñequito Inclusive aquí, si lo pones aquí Y le das vuelta aquí, camina Está muy, muy padre Acá también esto Aquí O sea, trae muchos, muchos Este es como que el set de... De debajo del mar, como de sirena Está muy, muy bonito este set Así que bueno, pues traje este Y este es de 1995 De también de Bluebird De Polly Pocket Entonces ese Y el siguiente fue este Que viene siendo un Vendable Y este es de Kellogg's Este se lo compré a Junior Porque le encantan estos Los panecitos esos de Kellogg's Le encantan Entonces dije yo Ay, qué padre, ese le va a gustar Y si, dicho, dicho, dicho Se llegué y se lo mostré Y dijo, ay, yo quiero ese Para su colección Porque está muy padre, vean Y este es de esos Vendable's O solo puedes hablar Entonces sí, está muy, muy bonito Entonces bueno, le traje este Y compré también este Y este viene siendo un... Me parece que está... Me parece que se llaman T-Y Minibus Y bueno, es este de la marca de T-Y Trae aquí su orejita Su corazoncito Y vean, trae sus ojos así con brillo Es un unicornio de colores De estos no he conseguido muchos Yo creo que tendría como unos 3 o 4 Entonces bueno, pues Cuando los encuentro Sí me gusta comprarlos Porque me gustan las figuritas Estas están súper lindas Y están muy, muy bonitos Y bueno, pues este Como coleccionista Pues eso es una de las cosas Que colecciono A pesar de que no tengo muchos Y bueno, también encontré este Vean este, qué bonito Este es de las figuritas De Huey, Huey, Louie Este en particular Es de 1988 O no, 86 1986 Y como verán Este es un poquito manchado Voy a tratar de limpiarlo Nada más le di una limpiadita Hace una pasada Pero no pude quitarle eso Yo creo que eso lo voy a tener que quitar Con este De esta crema Que es como para espinillas Y así Este, voy a tratar de limpiarlo con eso A ver si con el sol Se le quita Estas manchas que traen Porque eso era como pintura Y eso ya está O sea, dentro del muñeco Entonces va a estar difícil Pero Si no, no importa Como quiera me lo traje Porque para mi coleccionista Está perfecto Y aparte es una figura Muy muy difícil de encontrar Está súper bonito Y esta Es otra figurita que encontré Y estos ya saben Que me encanta coleccionarlos A todos los muñequitos Así de este tipo Duritos Y bueno Este es de 1997 De los Animaniacs Es así Es Dot Ella se llama Dot Y bueno No encontré a los otros Animaniacs Solo ella Pero pues que padre He encontrado Animaniacs Pero más que nada He encontrado los de Como los de McDonald's Y así de ese tipo Pero de estos Nunca había encontrado Así una figurita Entonces pues me dio Muchísimo gusto Encontrar esta Está muy muy linda Y bueno Encontré Estas figuritas De la familia Littles Estos son de los 70 Si no me equivoco Y vean Encontré este Que viene siendo el papá Parece un niño Pero en realidad Este supone que es el papá Estos Les digo Son súper antiguos De eso no se alcanza a ver Pero si Estos son Me parece que de los 70 Eran de unas casitas Podrías comprar Las personitas Y podrías comprar Este también Como que los muebles Era una casita pequeña Pero le cabían Así muchas cosas Entonces bueno Este supone Es el papá Y es como una figura En la parte de arriba No se le mueven Este mucho O sea los brazos Si Las piernas Pero toda la parte Del medio Esto no Inclusive la cabeza No se le puede mover Nada más Nada más Nada más así Esto Y los bracitos Pues este Está súper lindo Y vean Está bien chiquito Como el tamaño de mi dedo Está muy chiquito Y encontré también A su bebé Vean Este es el bebé de él Y este bueno Es la cunita Que hace mucho Está bien bien chiquito Vean el tamañito Y bueno Este Este supone Es el bebé De este Como les digo Están bien chiquitos Estas figuritas Y corrí con la suerte De encontrar al bebé El bebé es bien difícil De encontrar Porque está tan pequeñito Pero bueno Tuve muchísima suerte Y encontré A los dos Me falta encontrar A la mamá Pero bueno No importa Por lo menos Encontré a ellos Y bueno Ahora les voy a mostrar Unas cosas que ordené Por internet En mi Instagram Aquí por aquí Les dejaré Mi nombre en Instagram Para que Ahí vean La foto Donde compartí Lo que compré Y ahí etiqueto A la persona A la que se lo compré Y bueno Lo primero Fue esto Que ustedes saben Colecciono pitufos Y algunos Los he comprado Así en el tianguis Y otros Los he ordenado Por internet Este por ejemplo Lo ordené por internet Me lo dio súper barato Me lo dio Me parece que en 3 dólares Pero este es rarísimo De encontrar Con la bicicleta Entonces por eso Fue que lo compré Y este era de 1979 de Peyo Y está bien bonita Vean trae su bicicleta Es un ciclista Pitufo ciclista Lo único que es No se para Solo tengo que recargarlo Largo Pero bueno No importa Está súper lindo Y también Le compré Este bebecito Que este me encantó Lo hubiera comprado Igual Porque es como Un pequeño gnomo O un duendecito Se me hizo súper lindo Y este se llama Es de los Shootbox Babies Venían se supone En unas Este El formato de la caja Era como si fueran Una cajita de zapatos Y tengo uno Yo en la cajita Todavía en el paquete Y bueno Encontré este Así sueltito Y lo compré Y les digo Este lo quiero Para como navidad Creo que ese sería El bebé perfecto Para mis Elf on the shelf Así que Seguramente lo verán Como bebé de ellos Ahí Pero sí Estos muñequitos Me parece que De los inicios De los ochentas También Está súper lindo Este Pequeñito bebé No sé Que vamos a ponerlo Acá Porque no se voy a caer Y también Le compré Estos Vean Encontré Unos aretes De troll Y están bien bonitos Y son en amarillo Yo tenía unos Si recordarán Tengo unos De troll Que me regalaron Pero los míos Están Son de Halloween Están en una calabaza Y bueno Ahora encontré Estos en amarillo Y pues son así Traen sus pancitas Este Su corazón Una pancita Y bueno Acá trae para colgarse Están súper padres Agarré estos Y lo último Que le ordené A la señora Por internet Fue Este Vean esta figura Si recordarán Yo ya tenía esta Esta la encontré Hace mucho Esta ya la compré En el Tianguis Hace muchísimo tiempo Que corrieron La suerte de encontrarla Entonces bueno Tenía esta Y ahora encontré El compañero Estos son de 1984 Los dos son de 1984 Lo verán ahí No se alcancen a ver 1984 Y este lo dice acá 1984 Entonces yo ya tenía Gizmo Y me faltaba Stripe Entonces estoy súper contenta De haber encontrado Stripe Me encanta Y es una de las figuras Que más 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 quería Para mi colección Entonces pues me dio Muchísimo gusto Encontrarlo Porque ahora ya tengo A los dos juntos Este es un set De los que más más quería Yo realmente No colecciono mucho De lo que viene siendo Gremlins Y así Obviamente si lo encuentro Pues si lo compro Porque son cosas que me encantan Pero no es como que Ando comprando Todo lo que veo En internet Y así Pero este set En particular Si lo quería Porque tengo una colección De figuritas De este tipo Como verán Así de estos De plastiquitos Tengo esas Y luego tengo Muchísimas de esos Entonces como tenía esta Pues quería este Y cuando lo vi Dije Oh my gosh Lo tienen Y por fin lo encontré Y por fin pude comprarlo Y aprecio accesible Porque si lo he visto En Yipi Por ejemplo Pero un poquito más caro De lo que yo lo compré Entonces pues corre Con muchísima suerte De poderlo Encontrar y adquirir Ahora ya lo tengo En mi colección Y me encanta Está súper padre Este Pues sí Vamos a ponerlo ahí Pero bueno Mis hermosos Esto fue lo que compré En esta ocasión Déjenme saber Cual fue su favorito A mí la verdad Es que creo que En esta ocasión Uy Es bien difícil Decir cuál es mi favorito Pero creo que Stripe Creo que Stripe Porque desde hace mucho Lo quería Este más que nada Porque desde hace mucho Lo quería Y creo que de lo demás Yo diría Que el bebecito este Ay este me encanta Porque ese Está bien bien lindo Pero bueno Mis hermosos Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cual fue su favorito Los quiero mucho Y hasta la próxima Bye mis hermosos Déjenme saber Cual fue su favorito